En Colombia, en abril de 2015, gracias a la unión de la Corporación Cisma Mujer, la Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres y en sus inicios la campaña No es Hora de Callar, se creó la plataforma 5 claves para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos sobre justicia transicional en el proceso de paz. Esta genera los lineamientos básicos para lograr una paz sostenible mediante la implementación de políticas y medidas justas y diferenciadas para las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado. Estas claves son 1. El desescalamiento y cese al fuego con enfoque diferencial. Las partes deberán comprometerse con la erradicación total de la violencia sexual. 2. El derecho a la verdad. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición deberá incluir la violencia sexual y reconocerla como expresión de la discriminación histórica contra las mujeres. Tendrá que ser paritaria y contar con al menos una víctima de violencia sexual o una defensora de los derechos de las víctimas. 3. Justicia diferenciada. La violencia sexual requiere un tratamiento diferenciado en los acuerdos. Todos los actores deberán reconocer sus responsabilidades y se tendrán que contemplar mecanismos especiales de acceso a la justicia para las mujeres y niñas que hayan sufrido estas agresiones. 4. Reparación diferencial. Se deberá crear un programa especial de reparación para mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual que transforme las relaciones que subyacen a la discriminación de género y precise medidas de rehabilitación y compensación específicas para estas mujeres. 5. Garantizar la no repetición. Deberá suscribirse por la mesa la declaración de principios a favor de la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres como un paso definitivo para la paz. Este documento integra disposiciones concretas para lograr una sociedad igualitaria como reformas a los sectores justicia, seguridad, cuidados y educación. Cada clave se ha desarrollado a lo largo de las negociaciones y a partir de ellos se han generado nuevos documentos. A. Claves para un tratamiento diferenciado de la violencia sexual en la verificación del cese al fuego y hostilidades y dejación de armas. En él se exige a la mesa la inclusión de la violencia sexual dentro de las hostilidades a cesar y la garantía de que la comisión de verificación tenga una composición paritaria que cuente con perspectiva de género y vele por la seguridad de las mujeres y las niñas. B. Claves para un enfoque diferencial del acuerdo sobre las víctimas que garantice los derechos a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. En el que se identifica el progreso en este acuerdo y en la incorporación de un enfoque diferencial y en el reconocimiento del carácter no amnistiable ni indultable de la violencia sexual. Y formula propuestas para la erradicación total de la violencia sexual como incentivos para su denuncia y mecanismos de reparación y acceso a la justicia. A pesar de los avances, es urgente incluir la totalidad de las claves en el proceso de paz. La inviolabilidad del cuerpo de las mujeres hace la paz sostenible.